El tip del día de hoy es súper sencillo, pero creo que está bueno explicarles cómo es que yo hago los nudos. A lo mejor, no sé, hay alguien que también tiene esta inquietud, no sabe cómo hacer los nudos o se le complica muchísimo. Así que, bueno, aquí les voy a explicar. Para hacer el nudo de atrás, que siempre digo, yo ya tengo enhebrada tres hebras, en este caso en mi aguja. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo no voy a chupar este dedo, no es obligación, es una cuestión que me di cuenta que la tengo incorporada. Así que, si ustedes no lo quieren hacer, no lo tienen que hacer, ya que me lo chupé. Peina un poquito el hilo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es darle una vueltita a mi dedo, queda ahí. Y con este, el dedo gordo, voy a hacer como fricción hacia allá, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es esto, así, para que se forme mi nudo. Entonces, yo me di una vueltita aquí, ahí, me hago esta fricción y se forman como unas, ahí, ahí se me salió, pero no importa. Se forman unas vueltitas y esto ya nada más es lo que hay que jalar. Y, tarán, ahí está el nudo. A ver, voy otra vez, voy a cortar este. Acá ven, me chupo el dedo. Peino esto. Aquí, pongo sobre el dedo, doy unas vueltitas, ahí, así, y ahora, jalo todo. Jalo y, tarán, ven, ahí queda el nudo para el hilo. Es la manera en la que yo hago los nudos. Queda un nudo de un buen tamaño, no muy chiquito, que se me pueda ir si estoy trabajando con una tela muy abierta. Y es súper sencillo de hacer. Ahora, para hacer el nudito cuando estamos trabajando, digamos, ya, esto ya no quiero seguir trabajando con amarillo o ya se me acabó y tengo que hacer el nudo. Yo lo que hago es, en este caso, sirve que les enseñe la P que estoy haciendo con puro nudo francés. Agarraría hilos que me están ahí al lado. Me queda la pancita, paso por en medio de la pancita y jalo. Y lo haría dos veces. Así. Pero si no tuviera nada cercano, o sea, por ejemplo, supongan que yo terminé aquí justo en medio y no tengo nada para hacer el nudo. Yo lo que hago es, separo las hebras en las que esté trabajando. O sea, no importa, pero separo, por ejemplo, acá estoy con tres, entonces voy a separar una y dos. Y entonces hago un nudo normalito, así. Para abajo, para abajo. Y ya nada más. Corto, muy cerquita. Y ahí está. ¿Ven? Tenemos nuestras dos opciones de hacer un nudo. Cualquiera de las dos, si siempre quieren hacer la que acabo de hacer, la pueden hacer, no pasa nada. Bueno, este fue un tip muy sencillo, pero espero que les haya servido. Estoy segura que a lo mejor haya alguien que tiene una duda de cómo hacer nudos, así que este tutorial es para ellos. Le pueden dar un me gusta al video, suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!